La jornada de elecciones de consejeros municipales de la juventud del pasado 5 de diciembre transcurrió con normalidad. El escrutinio arrojó que el 3.21% de los jóvenes habilitados acudieron a las urnas, eligiendo los 14 consejeros por voto popular, además de tres curules especiales como el representante de los campesinos, los jóvenes víctimas de la violencia y el vocero de los afrodescendientes. Las elecciones del CMJ no fueron como se esperaban, pero a pesar de esto salieron los jóvenes a votar, se eligió ya todas las curules, en total fueron 17 nombrados, 17 consejeros, inicialmente eran 16 porque en el municipio contamos con 13 concejales, por lo cual deberían de salir 13 consejeros, pero al ser un número par se tuvo que realizar un desempate para conseguir un nuevo consejero, por lo cual en el desempate se eligió a uno de los miembros de la fundación Grupo Catíos. En total fueron 308 votantes de los 9.577 habilitados entre 14 y 28 años en el municipio, de los cuales 163 votos válidos, 107 nulos y 38 votos en blanco. Dejó el escrutinio de las 15 mesas ubicadas en los cuatro puntos de votación habilitados en el municipio, por listas cerradas de la siguiente manera. Fundación Grupo Scout 30 Catíos, 53 votos, obtiene cinco curules. George Williams Ramírez, Angie Estefanía Velásquez, Lisandro Gómez y Melanie Sepúlveda. Y el del desempate fue Eiber Alejandro Perea. El Partido Liberal Colombiano con 53 votos obtiene cuatro curules. María Camila Lora, Emanuel Lora Giraldo, Marli Joana Orán Fernández y Willington Madrid. El Partido Alianza Verde, 31 votos, tres curules. Angie Vanessa Zapata Serna y Camilo Cosio Montoya, igual que Carol Natalia. Y por último, el Partido Conservador Colombiano, 26 votos, dos curules. Daniela Muñoz y Cristian de Jesús Muñoz. Mi nombre es Angie Velásquez y me postulé para el Consejal de la Juventud con la Fundación Cazú y quedé electa. Mis expectativas para estos poder velar por el cumplimiento de los derechos de los jóvenes aquí en el municipio y ser como la voz de ellos. Colombia es el primer país del hemisferio occidental y posiblemente del mundo que lleva a cabo una jornada de este tipo, en la que más de 1.2 millones de jóvenes participaron para elegir y ser elegidos, quedando 10.824 consejeros en todo el territorio nacional, que ahora tienen la batuta para representar a los jóvenes de todo el país. Gracias.